¡Gracias! 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 ¡Hola, Huggy Buggy! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Me has hecho daño! ¿Qué, qué es esto? ¡Es hora de jugar! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya ha llegado la hora! ¡De que desaparezcas! ¡Toma! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Mi ojo! ¡Ya es hora de que conozcas a Verde! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hamelo todo, Papu! ¡No! ¡Suéltame! ¡No puedes escapar! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos, Verde! ¡Verde! ¡Verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Vamos! ¡Vamos, Verde! ¡Eh! ¡Tengo que escapar! ¡Ven aquí, Papu! ¡Esto está siendo muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¿Qué ocurre, Naranja? ¡Morado! ¡Tenemos que ayudar a Huggy Buggy! ¡Necesito ayuda! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Eh porque no es el resultado? ¡Si, recuerdo eso! ¡¡Shhh! ¡Eh! ¿Qué ha ocurrido? ¡Noooo! Es hora de actuar. Adiós, Buggy Buggy. Listo, pronto estarás como nuevo. ¿Por qué me estáis ayudando? ¿Acaso vosotros dos no sois amigos y del grupo de azul y verde? Todo empezó cuando aún no éramos una caricatura infantil. Solo éramos empleados de un pequeño estudio de animación. Y alguna vez fuimos humanos como tú también lo fuiste. Echo de menos mi viejo cuerpo. Rojo estaba celoso porque mi personaje era más famoso que el suyo y se volvió loco. ¡Y no dejaré que te convierta en uno de nosotros! ¿Y por qué verde es ciego y azul tuerto? ¡Hola! ¡Alguien se le ha olvidado un pájaro! ¡Oh no! ¡Es mi pájaro de la buena suerte! ¡Oh sí, qué rico! ¡Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico! ¡No hagas eso, papu! ¡No hagas eso, papu! ¡No hagas eso, papu! ¡Qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh sí!